Tenemos referencias de varias provincias y dentro de nuestra ciudad y periferia de personas que hacen un mal uso de la amuladora y tienen cortes con cercenación de miembros, con cercenación de dedos, la mayoría grandes heridas y muy profundas que han requerido dos de ellas, internación en el servicio correspondiente de cirugía. Son personas que han tenido cortes de tendones y de gran profundidad en cuanto a lo muscular que la resolución es quirúrgica. Además, al ser un elemento, un utensilio de trabajo ya de por hecho contaminado, necesitas un lavado quirúrgico para poder descontaminar la herida como tal. ¿Es un trato de un corte? No, son cortes, en esa ocasión son cortes, pero paralelo a ello, durante la semana y todo el tiempo se atienden estos tipos de accidentes laborales. En la semana, por lo menos en cuanto a accidente laboral, que me excluye caídas, cortes con amuladora, inclusive hay grandes cercenaciones de miembros en personas que manipulan máquinas trituradoras de carne, por lo menos en la semana, en una semana promedio, estamos hablando de 5 hasta 7 accidentes laborales, variada la presentación. Es un alto índice que llega a nuestro servicio, hay que ver todavía las personas y contarlas a las personas que llegan a seguros de corto plazo y a otros tipos de seguros que van a aumentar obviamente el índice.